Aquí estoy yo, el matador, pasando mis últimos días en el mapa de la destrucción. Aún intento recordar el día en el que esto se volvió una afición, en el que destruir se volvió un estilo de vida para mí, el matador. Aún tengo mis dudas, ¿cuándo fue que todo esto empezó? No, si esto solo fue una simple ocurrencia. ¿Acaso y simplemente que esto de alguna manera tenía que pasar? ¿Que yo tenía que ser el encargado de destrucción? ¿O acaso fueron las reacciones de los fanboys que me hicieron volverme adicto a la destrucción? Sí, esos fanboys que comentaban, ¿Por qué has destruido la casa de Vegetta? Él es mejor que tú, envidioso. Todos ellos de alguna manera causaron un impacto en mí, que al final terminó convirtiéndome en lo que ahora soy. Un monstruo. Un monstruo de la destrucción. Así es, Kiles, miren, aquí les traigo saludos a Vegetta. ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777. A ver, ven aquí, ven aquí, Vegetta. Mira. ¡Bueno, Kiles! Así es, Vegetta777 me va a acompañar en este video. ¿Verdad que sí? Ahí, bueno, Kiles, como que hubo ahí un errosillo. Vegetta pensó que nomás iba a ser la entrada. Y es por eso que se fue, porque tenía cosas importantes que hacer. Pero bueno, ahí lo vieron, ¿no? Ahí lo vieron. Eso era para que viera que somos cuates, que somos amigos, que no hay ningún tipo de resentimiento por haberle destruido su casa. De hecho, fue él el que me dijo, Oye, Matador, puedes entrar a mi casa y puedes destruirla. Somos bien amigos, somos bien cuates en la vida real. La verdad es que es bien chido. Nomás que ahorita traía un compromiso ahí con Willy. Y ya se nos fue Vegetta y pues voy a grabarlo yo. Voy a continuar yo el video. Lo bueno es que lo vieron. Lo vieron que aquí habló. No saqué el fragmento de ningún video suyo. Ni nada así. Simplemente que él vino, pues dijo al principio, saludó y ya se fue. No, no, no estoy llorando porque sea mentira. Digo, ya, ya, cállate. Estoy llorando por la despedida del mapa de la destrucción. Así es que hoy va a ser la última vez que vamos a ver el mapa de la destrucción. O tal vez no es cierto, no es cierto. Todo depende de los comentarios que tanto digan. Pero estaría bien ya utilizarlo. O sea, ya lo destruimos todo. Ahora utilizarlo, hacer combates en las ruinas, en todo eso. Todo depende de lo que digan ustedes. Saben el aprecio que le tengo a este mapa porque... Bueno, en cuántos combates no nos ha acompañado. En cuántos videos de destrucción no nos ha acompañado. Este mapa es legendario. Killers, espero que se den cuenta de la importancia de lo especial que es este hermoso video para mí. Le estamos despidiendo a un mapa que formó parte de varios de mis videos. De cuántos combates épicos no vieron en este mapa. En este hermoso mapa, cuántos no fueron testigos de combates épicos aquí. De videos de destrucción, de reviews de mods, de cualquier cosa que hayan visto ya este mapa. Pero aquí se dieron muchas cosas muy épicas. Es por eso que es muy especial. Y es por eso que les voy a pedir una cantidad jugosa y extremosa de 2000 likes. Yo sé que me estoy pasando. Yo sé que muchos van a decir, ah, votador es mucho. Pero no importa, se vale soñar, ¿no? Se vale soñar. Espero que... Quiero ver si ustedes comparten el mismo amor por este mapa que yo. Y también, pues, en los comentarios, señores. Ya sabemos. TNT vs. Vegetta 777. Ahora sí. Ahora sí no hace falta que lo diga. Pero lo voy a decir. Yo sé que van a romper el botón de comentarios. Lo van a petar todo. Porque es que, en serio, yo sé que muchos van a petar por su dios, Vegetta. Pero yo sé que otros van a votar por sus dioses la destrucción. La destrucción que me representa a mí. Básicamente es un matador vs. Vegetta. Señores, en los comentarios comenten a quién le van, señores. En verdad, apreciaría mucho su comentario. Y, pues, comenten, comenten, comenten. Porque es muy importante. Quiero ver sus comentarios. Quiero ver cómo me pegan y cómo me hacen trizas y me dicen groserías. Porque yo sé que en este video van a haber muchas groserías. Pero está chido. Vamos, vamos allá. Vamos allá. Vegetta vs. TNT. A quién le van. Comenten. Un beso. Like. Pues convertida en cenizas. Ok, Vegetta. Ahora sí, ahora sí nos vemos las caras frente a frente. El matador vs. tú. O sea, estas TNTs yo las puse. Así es que es el matador vs. tú. A mí me importa nada que la TNT. No, 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 no. Yo las puse con mis manitas. Los Vegetta siguen spawneando aquí. Yo con mi Justice Bow la armo. Yo con mi Justice Bow voy a ser muy feliz. Vamos a poner a este. Mira. Yo voy a estar con... Ok, veremos si todos esos Vegettas pueden contra estas TNTs. Esto es poquita. Esta es la primera ronda. Son poquita. Esta es la única ronda donde creo que no se va a trabar. Así es que cruce los dedos. Una, dos, tres. ¡Viva Vegetta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Vegetta! Eh, no cayó la flecha. Espérenme otra vez, otra vez. Espérate, tiene que estar... No quieren caer las flechas. Pues bueno, entonces le dispararemos... Le dispararemos directo. ¡Ahí está! ¡Ya cayeron! ¡Ya cayeron! ¡Cayeron dos flechas! ¡Ayúdenme! ¡Eh, yo no soy Vegetta! ¡Oh! Creo que no sobrevivió ninguno. Creo que no sobrevivió ninguno. ¡Exacto! Han muerto todos los Vegettas. ¡Hemos logrado! ¡Hala Almahur! ¡Hala Almahur! ¡Hemos logrado el objetivo! ¡Hemos eliminado a todos, señores! Este... Vegetta ha muerto. Definitivamente murió varios. Entonces tenemos un puntito para el matador. Esto vamos a hacerlo... ¿A los tres? O si se ha quedado muy rápido, lo subimos a los cinco. ¿Qué les parece? Pero en teoría oficialmente es a los tres. Bueno, esas casillas estaban muy pedorras. Así es que, pues, hice lo que tenía que hacer. Lo hice, lo siento. No puedo trabajar así. No puedo trabajar así. Mira, para que no diga nada, vamos a poner un spam de Willyrex también en cada lado. Porque, pues, son amigos, ¿no? Son amigos. Se tienen que defender en momentos difíciles. ¡Vamos, Kiles! Va a empezar esto. Este... Bueno, antes de... Antes de empezar, quiero también que vean por fuera. Porque por fuera también hay un chorro de TNTs en la parte de acá arriba. Y, pues, entonces no nomás es lo de adentro. Ok, 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 ok. Ya, ya, ya vi. Vamos a parar esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos Willyrex, Vegetta. ¡Ahora, Vegetta! ¡Vámonos de aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! A ver, vamos a intentar darle a una de esas casas del techo. ¡No! ¡Quítese de aquí! No les quiero dar a ustedes. No, maldita sea. Un poquito más para allá. ¡Quítate! ¡Ahí está! ¡Vamos, matador, dale! ¡Eh! ¡Muéranse! ¿Dónde estoy? Acá estoy. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Eso se vio genial! ¡Eso se vio genial! ¿Dónde está la cámara? ¡No! ¡Muerte a todos! Señores y señoras, no puedo creerlo. Ya estoy muy harto de que se nos mueran todos. No están aguantando mucho nuestros Vegetta. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Unir a muchos más porque esto no lo aguantaron. Han muerto todos automáticamente. ¡My! ¡Ay, no, 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 no. Es más, vamos a poner a alguien que no se va a morir tan rápido. ¡Key Killers! Estos tienen 600 de vida. Vamos a ver si puede Vegetta God. Van a ser tres. Uno ahí está ahí por si... Para que no se nos escape, pues. Y, bueno, podemos ver que esto está lleno de TNTs. El techo está lleno de TNTs. El piso está lleno de TNTs. O sea, no hay lugar donde no haya TNTs. Me faltaron, pues, los detalles. Pero ya, ya, ya quiero ver explotar esto. ¡Oh, no! ¡Ya se activó! ¡Quedaron dos! ¡Quedaron dos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasó? Ya no sabría. ¡Ahí está! ¡Yo puedo volver a Vegetta! ¡Me puedo volver a Vegetta! ¡Dónde está vivo! ¡Está vivo! ¡Oh, muerto! ¡Oh, está vivo! ¡Quedó uno vivo! ¡Quedó uno vivo! ¡Quedó uno vivo! ¡Atención! ¡Atención, Quiles! ¡Quedó un Vegetta Gat vivo! ¡No me lo creo, Quiles! Estaba lleno de TNTs. O sea, estaba en el techo. Estaba en el piso. Vegetta Gat. Está pesadito, ¿eh? Está pesadito. Pero podemos ver que uno sí se murió. Este no sé cómo... ¿Cómo sobreviviste, amigo? Ok, señores. No me lo puedo creer que haya podido sobrevivir Vegetta Gat. A esto. O sea, el normal no pudo sobrevivir mucho. Ese sí moría rápidamente. Pero Vegetta Gat sí está pesadillo. Y vamos... Pues yo diría que hay que continuar con ello. Vamos a ver ahora sí. En cada cámara va a haber un Vegetta Gat. Y vamos a ver si ahora sí puede encontrar esto. Miren, es que quiero que vean porque está muy guapo como está arriba. Pero ahora sí me he pasado un poco en TNTs, ¿eh? Ahora sí que hay muchas TNTs. Y para que esto sea muy lindo y hermoso, vamos a hacer algo bonito. Miren, ven toda la gente que está ahí gritando. Bueno, no. La verdad es que no me dio tiempo para poner gente. Además, me va a dar un poquito de lag. ¡Muera! ¡Que se activen! ¡Que se activen! ¡Sí! ¡Fuerte a Vegetta Gat! ¡Fuerte a Vegetta Gat! ¡Ok, señores! Esto se salió de control definitivamente. Se ha salido de control. Ya, ya, ya no, ya no pude ver qué pasó. Estoy, estoy completamente inmovilizado. Lag, estoy inmovilizado. Abatido. Tres Vegetta Gats versus millones y millones y millones de TNTs que están ahí debajo. Son millones. Fácil. Llegan al millón, las que están ahí abajo. Así es que voy a poder estar inmovilizado por un buen rato. Es que hasta debajo de la tierra había. O sea, era la parte de piedra y debajo de la tierra también ahí. Ahí pueden ver. Miren, allá están todas las TNTs también por allá. Pero creo que los Vegetta Gats están eliminados. Bueno, no se ven. Ahorita habría que buscarlos. Hacer una expedición completa de si están por ahí. Ok, por lo pronto nos alejamos un poquito para que pueda procesar todo el desmadre que está pasando ahí abajo. Nos concentramos acá abajo. Vean. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermosa fachada tiene. No, ahí está un Vegetta Gats. No. No, no se ve qué hermosa fachada tenía. Pero los tres que estaban en las tres cámaras creo que han muerto, ¿eh? Y miren, hasta acá llegó las explosiones. Pero ya está tan lagueado que le da igual. No las procesa. Simplemente... ¡Ya! Lo procesó todo. Sí, lo ha procesado todo. Vamos a buscar en busca de Vegetta Gats. ¿En serio si lo encuentro por aquí? ¡Oh, está vivo! ¡Está vivo! Sale... Salió ahí la flechita de que estaba vivo, ¿eh? Y no podemos matar a Vegetta Gats, ¿eh? Y no podemos matar. No, hay que verlo. Tiene que ser oficialmente. Tiene que ser una búsqueda exhaustiva. Hasta que encontremos a Vegetta Gats. No sé. ¿Por dónde estás? Estamos en la búsqueda de Vegetta Gats. Y quitando el agua, pues, podría ser un buen comienzo. Es que les juro que vi esa barrita. Pero yo, como youtuber trayéndoles este video, no puedo decir... ¡Ah, está vivo! Porque vimos la barrita. Pero no traerles en físico a Vegetta Gats. Y es por eso que no lo puedo hacer oficial hasta que encontremos el cuerpo. Sin evidencia, no hay sentencia. O sea, sin encontrar el cuerpo de que está vivo, no puede haber victoria. Y, pues, de que está muerto, pues, obviamente no vas a encontrar el cuerpo. Porque se muere y, pues, así, bien feo, bien feo. Con la pena, ¿no? Se muere y ya desaparece de este mundo minecraftiano. Pero, en serio, no lo veo. En serio, no lo veo. Y ya no volvió a salir la barra. Por eso, estoy pensando que tal vez sea un bug. Y definitivamente haya muerto Vegetta Gats. Porque ya no ha aparecido otra vez la barrita. Algo que indique que Vegetta está vivo. No ha aparecido nada, señores. Y estoy a punto de oficializarlo. Estoy a punto de oficializarlo. Última vueltecita por la zona esta donde alcancé a ver el bug. Y creo que oficialmente Vegetta Gat ha muerto. Así es, señores. El señor Vegetta Gat ha muerto. No volvió a aparecer, ¿eh? No volvió a aparecer la barrita de que estaba vivo. La barrita del boss. Es que apareció al principio. Pero luego, yo creo, ya lo procesó. Y murió definitivamente. Porque por aquí no se ve Vegetta Gat. ¡Killers y Killers están viendo la despedida más digna al mapa de la destrucción! Estamos viendo un estacionamiento con todo lo que vendían siendo los pisos. ¡Repletos de TNT! Esto va a ser una locura. El final más digno al mapa de la destrucción que tantos recuerdos nos ha, pues, llevado en nuestra memoria. Te tenemos en el corazón, mapa de la destrucción. Yo te tengo en el corazón. No sé si mis Killers ya hayan dejado su like. Si ya lo hayan besado. Si ya lo hayan compartido. No, no sé. No sé realmente. Pero yo, yo te amo, mapa de la destrucción. Y es por eso que te complazco con estos mapas. Con esto. Esto es epicidad. Aquí les tenemos básicamente un estacionamiento repleto de TNTs. Los 1, 2, 3, 4, 5 pisos. 5 pisos repletos de TNTs. Señores y señoras. Tenemos a Vegetta Gat. Vamos a intentar verlos. Aquí los podemos ver a los 3, ¿verdad? Bueno, más o menos. Ok, señores. Estamos listos. Le voy a intentar dar a esa TNT que está ahí. No, a ver. Está muy difícil. Necesitaba un poquito más de espacio. Listo. No veo al Vegetta Gat de acá abajo. Bueno. Pues era, era obvio que no íbamos a poder ver nada. Al final, al final esto nos ganó. Y señores, ahí está. No íbamos a poder ver nada. Era, era muy obvio. Era bastante obvio. La destrucción completa de este estacionamiento. Los 5 pisos están detonando a la vez. Los Vegetta no se ven. Vegetta Gats. Y creo que hemos arrasado con Vegetta. Le guste a quien no le guste. Vegetta ha muerto en la vida real. Para que se enojen más. Porque, porque ahí está. Ha muerto. Ha muerto el señor Vegetta. No lo vemos por aquí. ¡Oh! ¡Está vivo! ¡No puede ser! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! No, no es cierto. Se murió. Nadie vio nada. Nadie vio nada. Se murió. ¡No, no hay Vegetta! No hay Vegetta. Es cierto, Quiles. Mira, y está vivo 2. Con la mitad de la vida. Mira, está vivo otro. Es que se quedan como que con la mitad de la vida. El portero acá del fútbol. Del fútbol. El árbitro. Uno versus one versus one. Y el árbitro. Ok, Quiles. Ahí está la cancha de fútbol. Esto no es una cancha de fútbol. Así que, ah, pues tiene TNT. No, 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 no. El TNT se queda corto, señores. La TNT está por debajo. La TNT tiene varias capas. A esto se... A esto nos referimos con... Vamos, señores. La cancha de fútbol. ¡Que empiece el partido, señores! Arranca el partido. El matador toma el balón. El matador toma el balón. ¡Lo vuela! Lo vuela. Le va a pegar, le va a pegar de aquí. ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Ahí aventaron desde la tribuna! Parece ser que es una TNT. ¡Ya valió madre! ¡Ya valió madre! Acaba de salir volando un Vegetta Gat. Me quedé atorado como ya... Como ya... No es algo raro, ¿no? Novedoso que me haya quedado aquí atorado. Es algo que se ha vuelto muy común últimamente. Te quedas atorado. Mientras puedes, tu cámara capta todo. Pero en sí, tú vas a estar atorado. ¿Saben cómo? Es que es así. La vida es así. A veces es cruel. A veces... Mira, uno de ellos está ahí todavía en la portería. El otro lo estoy viendo bailando, danzando arriba. Y... Pues el otro es el que pusimos abajo atrapado. Pero todavía no le llegan las explosiones. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque a veces suele pasar que cuando... Cuando hay muchas TNTs, a veces no procesa el daño. Lo que vendría siendo el daño y como que no sabe. Como que sea tonta. Y simplemente le explotan todas las TNTs. Pero al final no recibió ningún daño. Es... Es... Cosas que pasan. De hecho, Pac-Man vs. TNT me pasó eso. Y es por eso que no lo subí. Pero chance... Y se me ocurre algo para volver a hacerlo. Pero por lo pronto podemos ver que ya más o menos ahí la lleva. Ahí la lleva. Mira, ahí está VegettaGut. VegettaGut. Para ver... Para ver... Están muertos los reguetas Es que me cae bien gordo Porque mira, si está uno Y si efectivamente El bug les hizo daño Bueno, les benefició, les hizo daño Les hizo daño fuera que se murieran Pero uno si está vivo por lo menos Y el de acá no se ve El de acá si no se ve Pues así, ahora si vamos, la retita Ahora si se parece a mi barrio Ahora si podemos jugar a gusto fútbol Bueno, ¿quién es? Yo me despido diciendo que Acaba de ganar la TNT Así es que es el primer round El oficial de esto se trataba De hecho el título del video lo va a decir así Vegeta777 Versus TNT Y pues bueno, ese lo ganó la TNT Un combate de 2 a 3 caídas Pues lo ganó la TNT Por 2 a 0 O sea, ni le dio la oportunidad Del tercer round al pobre Y en la segunda pelea que hicimos Porque pues era muy poquita duración Dije pues vamos a añadirle otra pelea VegetaGut versus TNT Ese sí ganó VegetaGut 2 a 1 en teoría Pero hicimos una batalla bonus Que pues resultó que ganó VegetaGut Y entonces quedó 3 a 1 Esto ha sido todo Killers Yo me despido Espero que haya ganado Porque la... Por el cual... Que hayan votado Yo estoy casi seguro De que muchos votaron por el... Por Vegeta Y... No pasa nada, no pasa nada Es válido Yo les dije comenten Y bueno Pues decirles otra vez Repetirles Si no han dejado su like Si lo han llegado hasta aquí Es porque les ha gustado Entonces dejen su likecito Eh... Y pues... Eh... Su comentario De que procede con el mapa De la destrucción Que le vamos a hacer Vamos a seguir con el mapa Vamos a seguir destruyendo O ya no Definitivamente Vamos a... Agarrar otro Y... Que... Que es lo que procede Hacemos una serie En las ruinas del mapa No se que es lo que va a pasar Eh... Pues nada Dejen su likecito Y decirles que por favor No se me empaden No se me enojen Tranquilos Eh... Tranquilos Esto es obviamente De mentiras O sea No se está muriendo de verdad Porque en el mapa de... En el de destruyendo La casa de Vegeta Todos se enojaron Que le destruí su casa Que había tenido mucho esfuerzo Y no se dieron cuenta Que era un mapa descargable Y al igual que aquí Al igual que aquí No quiero que me van a decir Que se murió de verdad Que lo maté de verdad Y que... Y que Vegeta ya no va a subir videos Porque lo he matado Pues no, no, no Quiles Tranquilos Él está vivo Está bien Bien padre Disfrutando su partner En Las Vegas En... No sé dónde anda Pero a estar bien chido ahí Con barcos y putas Y ya saben Como la vida del youtuber ¿No? La vida del youtuber Del lujo Dinero Fama Billetes Youtube money Dólares Mi vida Su vida Vegeta Te amo Y pues eso Quiles No se me enfaden Ya vieron que yo y Vegeta Somos compas Ya habían al principio Salió en el video Los saludó Y se tuvo que ir Por cualquier razón Pero ya vieron que somos amigos Así es que Se den cuenta Que me tienen que dar likes Y... Y... Y likes Porque yo soy su amigo Y los amigos Pues se dan likes Bueno Y hasta aquí llegó el video Del día de hoy Adiós Se ha ganado la TNT Le pese a quien le pese Hijos de la gran...